¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas, pero no unas cualquiera. Vamos a abrir las cajas que abrió el Titán con ese carambizafiro. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. No me lo puedo creer. El otro día Stacks sacó un cuchillo impresionante que vale más de 10.000 euros. Lo he estado diciendo ahora mismo en pantalla. Me parece una soberana barbaridad lo que ha conseguido. Voy a abrir mientras cajas porque me parece de las cosas más complicadas que hay en CSGO. Ya es difícil que te toque un cuchillo. Que te toque un carambizafiro es una puñetera santa locura. No tengo palabras. Ya de hecho creo que estuve hablando con él que era su tercera vez que saca un rubio zafiro. De hecho Martín mismo ha sacado una esmeralda. Y yo el pringado de turno, chicos y chicas, que nunca ha sacado nada. Básicamente se me fue toda la suerte con la Dragon Lore y la mal vendí. Porque en ese momento valía 8.000 euros y ahora vale como 80.000. O sea, todo me sale mal. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy, chicos y chicas. Vamos a abrir las cajas croma. De hecho me apetece muchísimo abrir esta caja porque vamos a hablar del precio de las cajas. Cuáles son las mejores cajas para conseguir cuchillos de tanto dinero. Y cuáles os recomiendo, ¿vale? Porque en este caso Stax abrió, si no me equivoco, caja croma 2, ¿vale? De la categoría de las cromas en la segunda más cara. Está la 1 que es la más cara, luego la 2. Pero es básicamente, a lo mejor la 1 cuesta 1,30€, la 2,10€ y esta vale 70 céntimos. ¿Por qué la caja croma 1 vale más? Si tiene peores skins, de hecho son muy feas. La de la croma 1, la croma 2, alguna se salva. Y luego tenemos la croma 3 que me parece la mejor, sin lugar a dudas. Pues el motivo básicamente, chicos y chicas, es la antigüedad, ¿vale? Como sabéis, Valve va dropeando cajas a medida que la gente va subiendo de nivel. El problema es que las cajas antiguas ya no se dropean o se dropean con muchísima menos probabilidad. La que más se dropea, evidentemente, es la caja actual. Por lo tanto, chicos y chicas, por antigüedad, siempre una caja que tenga más tiempo va a valer mucho más que una caja que tenga menos. Da igual cómo sean las skins, si son feas o más bonitas, pero es así, es una realidad. De hecho, si os fijáis, las primeras cajas, eso significa que se ha subido un vídeo, perdonad. Si os fijáis, como iba diciendo, las primeras cajas son muy feas y valen muchísimo dinero. Y es básicamente por eso, porque ya apenas existen. No siempre, chicos y chicas, algo vale mucho dinero por lo bonito que es, sino por la oferta y demanda, ¿no? Si hay pocas cosas de una caja, por muy fea que sea, no os preocupéis, chicos y chicas, que va a valer mucho dinero. En fin, ¿por qué la caja croma es una caja muy interesante de abrir, chicos y chicas? Porque tiene la capacidad de conseguir cuchillos Doppler, Rubí o Zafiro. Tiene bayonetas, tiene M9s, tiene carambits, son los cuchillos favoritos por la comunidad. Luego está el mariposa, que este cuchillo no está en esta caja y solo lo contiene, si no me equivoco, creo recordar la Phoenix. Y no recuerdo qué caja es más, porque está el cuchillo mariposa Esmeralda, por supuesto, que consiguió Martín no hace mucho. Y poco más, la verdad. Por lo tanto, como digo, los mariposas, Rubí y Zafiros también son muy interesantes. Pero esta caja, sin lugar a dudas, yo creo que es la que más conviene en cuanto a... Por cierto, creo que este bug ya ha desaparecido. Como veis, ya hay que comprar las llaves de 20 en 20, porque el bug ese que había antes ha desaparecido. Cosa que me sorprende, no sé por qué lo quitan, si la verdad ahorraba mucho tiempo. Lo que no he investigado es que, vale, en todas las cajas han puesto este sistema para ver las skins. Tardo un poquito en actualizar, pero un poquito más. Menuda barbaridad, tío. Menuda santísima barbaridad lo que está haciendo Valve, de hecho, el domingo. Tendremos que hablar, chicos y chicas, de muchas cosas, porque es el día, ¿no? Es el décimo aniversario y espero de corazón que hagan algo. Por cierto, el otro día Counter-Strike llegó al millón de jugadores por la monedita esa que metieron simplemente subiendo de nivel. Desde mi punto de vista, a lo mejor eso a Valve le han encendido las alarmas de... Oye, y si ponemos un pase de batalla como tiene todos los juegos del mundo, Fortnite, Valorant, Rainbow Six, todos los juegos tienen un pase de batalla para que la gente juegue más. A lo mejor tendríamos más pase de jugadores y, por lo tanto, una comunidad mucho más grande. Ojalá Valve haga eso, chicos y chicas, porque si con... Eje, es una moneda. O sea, porque realmente el evento décimo aniversario, además de meter, por supuesto, mapa de Tuscan, del cual hablaremos el día de mañana, y otros mapas, pero que no son tan relevantes, no han hecho nada más. No me parece que... Es que, creo yo recordar que la media de jugadores son 600.000 diarios. Así que, por lo tanto, han aumentado una auténtica barbaridad. Disculpad, chicos y chicas, he tenido que responder un mensaje rápido, porque ha habido un pequeño corte. Y lo dicho, espero que Valve se ponga las pilas en ese sentido para alimentar que más gente juegue. Y, bueno, por donde iba. El tema de cajas, que me desvío, que me voy por los cerros de V, ¿verdad? O sea, Chroma, muy interesante de abrir. También la gama, por supuesto, es muy interesante de abrir. Una caja gama, chicos y chicas, que tiene los cuchillos gama Doppler, con los cuales puedes conseguir Esmeralda. Creo recordar que Esmeralda es el pattern más caro del juego. Luego va el Zafiro, luego el Rubí, y por último el Black Pearl. Luego está... Bueno, evidentemente más caro de todos es el Blueberry, ¿eh? O sea, pero digo, de entre los posibles, dentro del 0,001%, los posibles, ¿no? Y esas son las mejores cajas, porque no son cajas muy caras. Y en una caja, lo he dicho, Staxx de 70 céntimos pasó a 10.000 euros. Es que el multiplicador es una absoluta maravilla. Es un por mil y algo. Si eres bendecido por la mano de Gaiben, te puedes pagar un coche. Es que me pareció una locura lo que consiguió el Tito Staxx. Que, de hecho, como digo, ya ha conseguido él dos cuchillos seguidos, dos guantes seguidos, tres Rubíes y Zafiros, porque no me acuerdo cuánto es de uno y de otro. Y luego yo estoy, una Dragon Lore suvenir, y ya está. O sea, de todos esos hitos, el cabrón yo creo... ¿Para vosotros cuál es más importante? A lo mejor me decís la Dragon Lore, me vengo un poquito arriba y dices, mira, esto no lo has conseguido tú. Pero lo que es verdad, chicos y chicas, es que esta caja, por cierto, la Chroma 3, más allá del Acántico de Fuego, que es la M4-1S, que, de hecho, personalmente pienso que es de las mejores, también está la P250 Simov, está la Pepe Bizon, a mí personalmente me gusta muchísimo, creo que la Pepe Bizon es la mejor de juego. Tenemos también la UMP Primal Saber, que está también muy, muy interesante. Más allá de eso, el resto de skins no merecen nada la pena, así que también ser consecuentes, evidentemente, si vais por el cuchillo, probad suerte, pero si nos toca, las skins no van a hacer que, como digo, que recuperéis inversión, ¿no? A no ser que te toque un Acántico de Fuego, esta Traffatory New, que son, qué sé yo, no me acuerdo, 300€, 400€, lo que sea, que evidentemente se revaloriza y ahora más que la M4-1S está tan potente. Pues voy a hacer apertura rápida, voy a aplicar la de Stack, chicos y chicas, en 5 cajas. Bueno, mira, me ha tocado la P250, que creo que es lo más heavy que me ha tocado. Tenemos la Galil, me faltan dos, creo, tenemos la P2000, no tengo suerte, tío. O sea, llevaré más de 1.000 cajas sin que me toque nada, es absurdo, ¿eh? La mala racha que llevo de momento. Pues nada, chicos y chicas, quería comentaros esto. Espero que la información os haya resultado útil, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si ha sido así, repete el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.